Witsi Witsi Araña Witsi Witsi Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió Witsi Witsi Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió Witsi Witsi Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los limpiadores hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpiadores hacen Swish, swish, swish Por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar Más que hablar Más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Los niños en el bus hacen Gua, gua, gua Por la ciudad Las mamis en el bus hacen Sh, sh, sh Sh, sh, sh Sh, sh, sh Las mamis en el bus hacen Sh, sh, sh Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Somos la familia dedos Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Somos las figuras Puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo Y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado Yo soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Yo soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras Nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, un rectángulo Y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Nosotros somos... Aquí están los números Del uno al cien Aquí están los números Del uno al cien Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Diez, 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 diez Once, doce, trece, catorce, quince Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte Johnny, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Este pequeño es tan travieso Había diez en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po, no, que, po Así que todos se movieron Y uno se cayó Nueve, nueve Había nueve en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po, no, que, po Así que todos se movieron Y uno se cayó Ocho, ocho Había ocho en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po, no, que, po Así que todos se movieron Y uno se cayó Siete, siete Había siete en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po, no, que, po Así que todos se movieron Y uno se cayó Y uno se cayó Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Había cuatro en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po, no, que, po Así que todos se movieron Y uno se cayó Tres, tres Había tres en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po, no, que, po Así que todos se movieron Y uno se cayó Dos Dos Había dos en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po, no, que, po Así que todos se movieron Y uno se cayó Uno Uno Había uno en la cama Y el más pequeño exclamó Buenas noches ¿No te sientes feliz hoy? Entonces cantemos una canción feliz Si eres feliz Y lo sabes Aplaude ya Si eres feliz Y lo sabes Aplaude ya Si eres feliz Y lo sabes Que se sepan todas partes Si eres feliz Y lo sabes Aplaude ya Si eres feliz Y lo sabes Pisa fuerte Si eres feliz Y lo sabes Pisa fuerte Si eres feliz Y lo sabes Que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes Pisa fuerte Si eres feliz y lo sabes Te asca los dedos Si eres feliz y lo sabes Te asca los dedos Si eres feliz y lo sabes Que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes Te asca los dedos Si eres feliz y lo sabes Grita hurra Si eres feliz y lo sabes Grita hurra, hurra Si eres feliz y lo sabes Que se sepan todas partes Si eres feliz y lo sabes Grita hurra, hurra Si eres feliz y lo sabes Aplaude ya Si eres feliz y lo sabes Aplaude ya Si eres feliz y lo sabes Que se sepan todas partes Si eres feliz y lo sabes Aplaude ya Si eres feliz y lo sabes Que se sepa en todas partes, eres feliz y lo sabes, aplaude ya Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Pie derecho adelante, pie derecho atrás Pie derecho adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Mano derecha adelante, mano derecha atrás Mano derecha adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás Mano izquierda adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás Todo el cuerpo adelante y ahora a menear Haz el hokey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Esto se llama bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!